hola qué tal los suscriptores hola qué tal coleccionistas hola qué tal a toda la gente que ve estos tremendos vídeos bueno pues ya estamos aquí para un nuevo vídeo para el canal y bueno pues resulta que me volví a tardar un poquito en subir vídeo porque me di a la tarea de buscar estos panitas placán boleros que por aquí no estaban en realidad no estaban tampoco estaban por allá por el centro medir una vuelta por campaña por el centro y aproveché para pasar a los oxos que me encontré por ahí y no los tenían de verdad que no los tenían entonces no tenía para hacer vídeo de espada de panditas tampoco los bola plants contra zombies tampoco estaban por allá no sé en realidad dónde los están sacando pero yo estaba buscando por allá por el centro no hay y por acá pues tampoco hay he ido a varios ojos de aquí y no nada de nada pero el día de ayer ya llegaron los panditas y ya me di la tarea de comprar esos tres compré dos en una tienda y compré otro en otra tienda pero resulta que vean esto en una tienda tiene el precio de 28 pesos 3 28 pesos 3 vean ahí está perfectamente bien y en otra tienda tiene el precio de 30 pesos 3 30 pesos 3 bueno entonces no no sé cuál es el precio normal así que bueno cada quien lo está dando a como quieren les están subiendo están a 28 a 30 28 30 28 30 en realidad no sé bueno pues les traje tres recordemos que tengo dos nada más que tengo este que es del scratch duro que es Brasil viene y la samba brasileña bailando uno de los obviamente uno de los candidatos de los tremendos candidatos a llevarse la copa de catar dos mil veintidós obviamente que es Brasil y tengo este otro que bueno que la bandera pues ahí se animetiza un poquito por la cuestión del color pero bueno es Uruguay que también es un campeón sudamericano ya tiene su primer campeonato mundial por ahí Uruguay que fue nada más y nada menos que el maracán azul estás de acuerdo bueno pues aquí ya tengo estos dos ya los tengo y vamos a ver cuál es la suerte para el día de hoy espero encontrarme otros dos diferentes que sería verdaderamente bastante bueno estás de acuerdo así que bueno pues vamos bueno y ya después de haberles explicado por qué carajos no había subido vídeo es bueno pues es que ya les expliqué es que no hay no hay producto lo bueno es que ya está llegando también por acá lo de navidad ya aquí en la dulcería que está aquí a la vuelta ya le llegaron varias cositas ahí al señor que después se la estaré trayendo pero bueno pues vamos a ver vamos a ver el primero vamos a darle aquí el primero vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver si nos da algo diferente ya tengo 22 de ahí pero bueno yo quiero yo quiero encontrarme otra cosa diferente aquí lo tenemos y vamos a ver qué pasa con estos panditas pamboleros vean esta es otra vez el de Uruguay bien y si este otra vez el de Uruguay ya con este ya tengo dos repetidos no sé dónde está el otro en realidad no lo sé por allá de estar lo voy a buscar pero ya con este son dos repetidos no me acuerdo si era y bueno es anaranjado vean es anaranjado aunque tiene la misma playera que este bien en la misma playera pues es anaranjado no sé qué hacer no sé qué hacer me me encuentro en un tremendo dilema no lo sé no lo sé en realidad no sé no sé si es parte del equipo si hay que armar un equipo no sé de ocho cada uno o de cuatro en realidad no lo sé lo voy a tomar como repetido aunque el color si varía es totalmente distinto pero bueno en realidad no sé qué hacer bueno lo voy a tomar como un repetido y bueno aquí los tremendos panditos pamboleros se tardaron mucho en llegar se ha tardado mucho en llegar no pero sé que es un verde citó porque son mis favoritos los verdes mucha gente le gustan los rojos no sé por que si están bueno en los rojos pero como los verdes como tu hermano como tu hermano que estás bastante delicioso así que bueno si me permiten bien ok vamos con el otro a ver aquí tenemos el de 30 pesos no sé si este de 30 pesos traiga 2 o no sé no sé por este más caro en realidad no lo sé pero bueno creo que está saliendo un poquito cada esta colección de 30 pesos de hecho también pregunté por unas esferas navideñas de los mn y también están en 30 pesos entonces bueno tal vez compre algunas para traerse las y bien otra vez el scratch de oro ven bien aquí la canción pero ven es anaranjado ven es anaranjado no es color naranja recordemos que naranja es la fruta anaranjado es el color estamos de acuerdo entonces yo tengo un verde que creo que va un poquito más con este color con el verde pero en la naranja los ha de ver bastante padre no sé no sé a ver yo quiero los voy a abrir a ver a ver a ver a ver a ver a ver vente tú para mí a ver a ver unas tijeras tijerasas tijerasas a saber perfecto y el que tenía repetido no sé de qué color era a ver salte salte hermano y bien tenemos aquí la bandera de uruguay bien y metisada y que no se ve bien pero bueno ahí está y vean este este es una chulada bien es una tremenda chulada y bueno se queda aquí con el amarillito perfectamente bien y luego este igualmente lo vamos a sacar porque éste también va a ser del scratch de oro estamos de acuerdo a ver bien es que por algo los mandan de diferentes colores estamos de acuerdo bien aquí tenemos a este que este es un cuero ahí de la selección de brasil o zumba brasileña y la tenemos bueno pues ahí está pues ya llevamos uno y uno yo creo que son los cuatro colores con la bandera no siento yo en realidad no lo sé pero yo siento que es así así que bueno vamos por este vámonos por el último vamos a ver qué pasa con este último y después nos iremos con los tremendos saludillos claro que sí hermano a ver qué hay aquí a esa argentina argentina otro verde es cañón hay nuestros verdes están muy ricos también ricos los verdes no sé ahí me gustan mucho los panditas color verde me gustan demasiado y ven aquí tenemos el pandita de la selección argentina que argentina supuestamente nos ganó 2-0 ya sabemos por todos los problemas que está pasando aquí el país no con esa selección que si no que se hizo esto que si el señor hizo esto que se hizo esto que se hizo esto en realidad no lo sé solamente pongamos en la balanza si él es argentino quien tendría que ganar méxico o argentina bueno vean este es diferente ya tengo otro de la selección argentina lo cual agradezco porque ya tengo tres selecciones diferentes tengo la de uruguay la de brasil y la argentina tres campeones del mundo obviamente el pentacampeón que es brasil es el número uno y es una de mis selecciones favoritas por arriba de la de argentina y uruguay que está la número 3 estamos de acuerdo bueno pues ahora sí vámonos con los tremendos saludillos y vamos a verlos de cerca estás de acuerdo así que bueno vamos para allá hermanos y bueno pues vamos a mandar los tremendos saludillos de toda la gente que me comentó en el vídeo anterior donde saqué lo que fue de voilá que saqué la figurita de lo que es este black hat ahí la encontré bueno ahí la saqué y bueno pues ya se las traje y bueno les comento que si he estado buscando bastante eso de plantas contra zombies no ha llegado por acá también te digo que por el centro me dio una vuelta por ahí por la merced estoy buscando y tampoco pero hoy bueno ya llegarán ya llegarán ya se los traeré los panditas tardan demasiado en venir pero bueno ya ya llegaron aquí a varias tiendas ya mañana les hago otro vídeo de panditas y bueno pues vamos a ver tengo el primer saludillo para lo que es aurelia chávez que está siempre bien presente y aurelia chávez que bueno me estaba comentando que por qué no habían hecho toda la colección así de figuritas que por el presupuesto etcétera 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 pero que la colección que viene va a estar bastante buena bueno pues eso espero porque si me gustan los los plants contra zombies si me gustan bastante y si trae las figuritas así en 3d pues estará bastante bien esa colección y si trae tazos pues que mejor estamos de acuerdo pues un saludote aurelia chávez que está siempre presente tenemos uno más para coleccionator lt ahí mi hermano hermano pues ahí te mando un saludote ya lo sabes ya lo sabes hermano tengo uno más para experto espectro ahí está presente espectro muy bien un saludo ahí espectro tenemos uno más para ley bravo que me está pidiendo que traigan la figura de los vengadores dicho a ver les comento la figura de street fighter la número 5 ya salió pero ya no la subí a este canal porque ha tenido muy poca respuesta si tú quieres ver esa figura la subí en el canal que se llama arsus 7207 que es un canal con el cual yo inicié ya hace mucho tiempo y ya lo volví a retomar y he estado subiendo algunos videos hacia ahí y ahí es donde subí la figura y ha tenido muy buena respuesta así que bueno si quieres ver el número 5 pues ahí ya lo tengo estamos de acuerdo mando otro saludillo para clanes boteniente coronel siempre presente es un buen guerrero y el teniente es un verdadero a suscriptor un abrazo hermano hasta venezuela obviamente que sí tenemos uno más para ti angel l i gamer que me pide un saludo para su esposa juana ortega a ver juana ortega ahí te mando un saludote un saludote de parte de arsus collector ahí también ahí a mi amigo de angel l i gamer ahí están los dos bastante bien presentes pues un saludote tengo uno más para es nada que les plaza el guerrero que también siempre está bien presente y el guerrero y otro tengo para ángel omar aguilar que bueno pues ahí me mandan todos sus comentarios de ver si les agradezco a veces no se los puedo contestar tan rápido por cuestión del trabajo porque ando prácticamente a las carreras pero bueno ahorita les mando su corazón sote estamos de acuerdo y bueno ya el día de mañana pues voy a pasar para comprar otros panditas para traérselos y el día el día de mañana les hago otro video te estás de acuerdo hermano estás de acuerdo bueno pues hasta aquí nos quedamos y bueno pues estos son los panditas que tengo hasta el momento vean tengo tres argentina brasil y uruguay el de uruguay me salió diferente el pandita es la misma selección pero está diferente al igual que el de brasil está diferente el pandita esta es un pandita este anaranjado no entonces bueno los que sean así los voy a abrir los voy a conservar así porque bueno pues vamos a tratar de un equipo de cuatro no son cuatro colores recordemos que es el verde el amarillo el anaranjado y el rojo espero que venga el rojo que de hecho no ha salido el rojo pero yo creo que sí por ahí saldrá estamos de acuerdo y estamos esperando obviamente lo que es el pandita mexicano estás de acuerdo bueno pues yo me quedo hasta aquí con esta tremenda imagen espero que te agrade espero que te guste ya espero ya traerte más cosas porque de plano hay una escasez de estos productos que está bastante tremendo está los buscando y que no haya pero bueno pues ya llegaron y aquí te los traigo estamos de acuerdo bueno pues hasta aquí me quedo recuerda que si te gustó regalame un like no olvides compartir no olvides comentar que es verdaderamente bastante importante y yo 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 los veo en un siguiente vídeo mis tremendos al suscriptor hasta luego